Mañana, esto es de mañana, desde las 7 de la mañana estamos aquí, este equipo de profesionales que peleamos y nos matamos, pero seguimos siendo profesionales para que ustedes obtengan la información precisa, necesaria e importante, análisis, comentarios, entrevistas. Cuando yo vine a este canal en el año 2002 a hacer un programa de televisión que siguió haciendo mi hermano Fran después que me fui a la procuraduría en compañía de esta joven que tengo aquí, esta elegante presentadora. Había un muchacho que hacía cámara con nosotros que era Jeffrey Smith. Ese muchacho creció, 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 se hizo abogado y hoy día es un candidato a regidor de Alianza País. Está con nosotros, para mí, un gran placer tener a Jeffrey Smith aquí, que además es presentador de televisión también. Buenos días, Jeffrey. Es polipacético. Es placer. Yo lo siento como un muchachito, un hijo mío, tú ves, que fue creciendo porque comenzó con nosotros aquí. Así es, así es. Jeffrey, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, Jeffrey. Buenos días, buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís. Ya que no considero este espacio como una entrevista, sino como un conversatorio. Entre amigos. Exacto, entre amigos. Primero porque... Jeffrey, pero te vamos a tirar piedra. Está bien, no hay problema. No, 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 que no es un conversatorio. Porque como dijo Amado, nosotros iniciamos en la televisión desde el año 2000 específicamente. Sí, 2000. En el año, desde esa época conocemos a Amado, conocemos a Yerian. Sí. Conocemos, o sea, somos amigos. En el 2000 comenzamos con los comentarios de las noticias. Así es, así es. Y luego vino el programa. Así es, así es. Bueno, Jeffrey, dime. Jeffrey. ¿Qué visión tú tienes de un regidor? ¿Qué debe hacer un regidor? Bueno, en República Dominicana, porque no nos vamos a circunscribir solo en San Francisco de Macorís, pero San Francisco de Macorís no es la excepción. En República Dominicana el regidor ha tomado un papel pasivo. Un papel que no ha estado acorde con es el papel real que debe desempeñar dentro de un ayuntamiento un regidor. Conocemos que el ayuntamiento no es otra cosa que una ayunta. Es un cuerpo que une dos cabezas. Es la ayunta que une a los dos bueyes. ¿Verdad? Entonces, tenemos el poder legislativo dentro del ayuntamiento que es ejercido por el regidor. Y el regidor no ha tomado ese papel con la responsabilidad que se requiere y la autoridad que requieren los momentos históricos que estamos viviendo en la actualidad. Es por ello que nosotros, de una forma, pudiéramos decir, humilde, frente a la sociedad, hemos dado a conocer nuestras propuestas y a nosotros como candidatos al regidor. Por una organización política no tradicional, pero sí que quiere hacer transformaciones desde el cargo más pequeño hasta el más alto. Es por ello que nosotros estamos en este papel que hoy. Yo apuesto a la juventud. Sí. Pero en estas nuevas elecciones que vienen ahora en febrero, hay que buscárselas solo. El síndico no arrastra a regidor. Así es. Hay que buscárselas solo. A los regidores del PLD le están dando 50 mil, 100 mil, 150 mil pesos semanales. Están traficando con el dinero del pueblo. Así es. Lo que ellos saben hacer. ¿Cómo tú vas a enfrentar eso? Miren, existe un porcentaje de jóvenes muy amplio y de personas que no están valorando el dinero. Y fruto de eso es la GALU, que salió hace dos días, que te dice que el poder está disminuido frente a la oposición, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es buscando a la gente, dándole nuestra propuesta a la gente, a la gente que nos conoce, a aquella gente que nos valora, a aquella gente que ha visto nuestro crecimiento y que conoce nuestra historia. Entonces, esa gente tiene la responsabilidad de una forma u otra, si se siente responsable conmigo, de hacer que otras personas voten con ilusión. Que ese es nuestro eslogan. Una... Termina. Bueno, ¿y por qué nosotros creemos que existe una línea de jóvenes, un grupo, un sector social amplio, que no cree en que para asumir un cargo político, para ir a elecciones, tiene obligatoriamente que ser el protagonista del dinero? Porque ya muchos jóvenes en universidades, en los sectores populares, en empresas, me han demostrado ese apoyo. En actividades que hemos realizado con jóvenes universitarios y jóvenes profesionales, nos han establecido que lo que ya ellos buscan no es la dádiva, sino ellos buscan que una persona pueda representarlo, pueda representar sus ideas y representar y que pueda hacer un papel, un papel digno dentro de un ayuntamiento, dentro de cualquier institución pública que vaya a hacer un papel. Yeuri, una de las funciones del regidor es fiscalizar. Así es. Todo lo que ocurre desde el ayuntamiento. En el ayuntamiento, sí. Ahí es que voy. Y sabemos que San Francisco de Macorís no ha sido la excepción con el tema de los escándalos a nivel legislativo, local. ¿Qué tan dispuesto estás tú a enfrentar cosas como las que ya conocemos que han sucedido ahí, como el chantaje, el ofrecimiento de dinero para la aprobación de obras, y que de alguna forma han estado de manera sumisa los actuales legisladores? Sí. Lo primero es que nosotros tenemos un compromiso con la gente. Tenemos un compromiso ético y un compromiso moral para desde una posición electiva poder ejercer nuestra función avanzándonos a principios éticos y morales, y como lo dijimos anteriormente, de nosotros poder salirnos del camino real que hemos seguido hasta el día de hoy. No somos puritanos. No es que somos lo mejor del mundo, ni que somos algo que vamos a estar propensos a que vaya cualquiera a ofrecernos. Pero es la coraza que hemos construido en el camino, y es la responsabilidad que tenemos con la gente, con nuestra familia y con nuestra organización política que nos va a hacer rechazar y enfrentar esto. La ley está ahí. La ley le otorga prerrogativas reales al regidor para poder hacer su función sin necesidad de estar vinculado en actos de corrupción. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer valer la ley. Llevo, interesante tu proyección básicamente hacia temas de juventud en el ayuntamiento a través del presupuesto. ¿Cómo visualizas? El presupuesto municipal tiene una carga, un contenido de obras, mantenimiento, empleados, y el 4%? Desde tu visión, al momento que puedas ver el presupuesto, ¿cómo proyectar tus proyectos hacia esa inversión? Exacto. Mira, los ayuntamientos del país, como lo hemos establecido anteriormente, y también los regidores, no han asumido el papel como deben asumirlo. En los ayuntamientos hay muchísimos... Me refiero partiendo de tu objetivo de fiscalización. Exacto. Lo primero es que nosotros creemos y estamos convencidos que un legislador municipal no puede obtener, por lo menos en San Francisco de Macorís, un sueldo como el que tiene en la actualidad. Por una cuestión fundamental, el legislador municipal está para hacer funciones específicas. Desde ahí, que pueda ampliar, desde el Consejo de Regidores, de que pueda ampliar con resoluciones, que pueda ampliar sus objetivos, es otra cosa. Pero nosotros lo que tenemos es que sanear el presupuesto municipal, y de eso se deben cargar los regidores. Saneando el presupuesto municipal con botellas que existen, con obras que se presentan que no tienen ningún tipo de beneficio para la sociedad. O sea, con revisar los mismos sueldos de los regidores. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta que establecemos, que con el sueldo que nosotros pudiéramos devengar dentro del ayuntamiento, crear una especie de programa que vaya en beneficio de los jóvenes. O sea, todo eso, con una verdadera fiscalización del presupuesto y saneamiento del mismo, se pudiera dar cabida a los programas que nosotros tenemos pendientes. Pero también quería decirte, ¿por qué nosotros nos enfocamos en la juventud? Nosotros nos enfocamos en la juventud. Porque la juventud es la franja etaria que ha sido más desvinculada de la realidad social. Me explico. Es ese segmento poblacional que ha sufrido más la falta de inversión en la gente que ha tenido el Estado. Y es por ello, porque yo vengo de esa franja etaria, porque yo soy, pertenezco a esa franja etaria, es que nosotros establecemos que es hora de que a la juventud, dentro de los gobiernos municipales, se le cumpla y se le dé mayor oportunidad a esos jóvenes. Y, dame 30 segundos, tú dijiste algo que queda como en el aire, el 4%, explica para qué es ese 4%. Dentro de la iniciativa, si tú la proyectas, son fondos que debe usar el ayuntamiento en proyectos que se hacen por concurso. Pero que no está, no menciona, no menciona realmente, porque habla de cuestiones, realmente no menciona a la juventud. Ah, no, no. Educación, género, exactamente. Se incluye que de ahí, de ese 4%, se puede extraer una proporción para inversión a temas que vayan en beneficio de la juventud. Sería legal que el Consejo de Regidores, ustedes... Lo manipule. Incluya. Para fines de bien social. Claro. Pero está de manera aérea, que es lo que dice Jeud. Exacto. O sea, no está dirigido propiamente. Lo único que vincula con los ayuntamientos a la juventud es la ley general de juventud. Lo único, con respecto, que nosotros lo planteamos, que vamos a hacer, a practicar el Consejo Municipal de Juventud. Es lo único que lo vincula. Jeud, tú vienes de un barrio. Tú vienes de un barrio del... Sector Rivera de Juventud. De San Francisco de Macorís. ¿Cuál es tu visión para el pueblo? O sea, ¿cuál es tu propuesta así? O sea, que tú no puedes decir, mira, esto. Yo como regidor, el pueblo se va a beneficiar de esto. Mira, como tú sabrás, el regidor tiene un papel legislativo, pudiéramos decir, dentro del ayuntamiento. Pero, y el político, la gente también tiene que saber eso. El político no está para proporcionar cuestiones particulares, sino para beneficio colectivo. Y dentro de los beneficios colectivos, que nosotros pudiéramos, desde esa posición del legislador, es las propuestas que tenemos con respecto a los jóvenes. Propiciar del Consejo de Regidores más oportunidad para los mismos. O sea, el joven tiene que estar presente en el ayuntamiento. El joven tiene que, no solamente con un papel pasivo, no, con un papel activo, de que el joven pueda vincularse, que el ayuntamiento se vincule con el joven. Y que el joven pueda participar en la política. También desarrollar y aumentar los presupuestos ligados a actividades juveniles y actividades sociales que vayan ligados a esta. ¿Por qué? Con mayor, y en esto voy, con mayor inversión en deporte, los sectores populares, esos jóvenes que están en los sectores populares, que están ahora mismo fuera del deporte, pueden entrar al deporte y salir de otras actividades. Tú vas a integrar a esos jóvenes a cuidar el ambiente ahí en la ribera del río. Claro, claro. Inclusive nosotros, nosotros sin ser candidato y no teniendo absolutamente nada, pudiéramos decir, incentivamos una limpieza del río Jaya. Primero lo hicimos con nuestro amigo y hermano, e inolvidable, Elvi Dolora, que es nuestro hermano. Y luego, conjuntamente con otros muchachos de la ciudad de Nueva York. Y tengo que darte las gracias personalmente, porque también el ayuntamiento nos ayudó con respecto a eso. Siempre va a tener la ayuda. Otra cosa, otra cosa. ¿Qué vas a hacer, Yehuri? Ustedes van a pelear cuando estén allá en la sala. No, yo creo que vamos a llevar el nivel de discusión. Yehuri, ¿qué vas a hacer el día de las elecciones? Tú estarías de acuerdo con el proyecto de ajedrez en las escuelas. Claro que sí, claro, totalmente. Yehuri, ¿qué vas a hacer el día 16 de febrero cuando la gente te diga, y lo mío? No, no, es que muchas personas hasta hoy nos lo dicen. Y nosotros lo que le hacemos es un pequeño recuento de la realidad social. ¿Qué te dice la gente? Un día con 500 pesos y cuatro años en la miseria. No, yo no tengo problema, porque mira, lo primero es que yo, por ejemplo, en mi sector, yo fui a un subsector de mi sector, me voy a ahorrar el nombre, y un joven que me conoce, me dijo, me pidió dinero. Entonces yo le dije, mira, tú conoces mi historia, tú sabes de quién yo soy hijo, yo soy hijo de Lourdes Pérez y de Eddie, un guardia, donde no tenemos dinero. Lo que yo estoy aquí en la política, estoy en la política no para quitarte, sino para aportar. Y aportarte a ti que la misma sociedad te ha marginado. El joven en cierta medida pudo entender, pero tú sabes que con 60 años que nosotros tenemos de falta de inversión en la gente, lo que tiene que ver con el clientelismo ha calado tanto. Inclusive ya las organizaciones políticas, que es una cuestión del aspecto politólogo, pudiéramos decir de la política, para no mencionar otra. Trabajar sin ideología es imposible, pero los partidos políticos en la actualidad han sido sustituidos esa ideología por el clientelismo, pero es porque ellos han trabajado en una sociedad que requiere eso. Crean las necesidades para luego aprovecharse de esa misma necesidad. Una sociedad parasitaria. Bueno, gracias, Jeffrey, por tu visita. Deseándote éxito, espero que nos encontremos en aquella área de la sala capitular. Yo estoy en la mejor disposición de comprar el discurso. A ti no te voy a pedir eso, porque... ¿En qué número estás? Está en la misma línea, pero yo estoy en condición de comprar el discurso. Vamos a ver, aquí está... Tengo dos regidores ya. Dice que en la casilla número 5. En la casilla número 5. Alianza País está en la casilla número 5. Claro, en la 5. Alianza País está en la casilla número 5 y yo soy el regidor número 10. Ahí están mis propuestas. En la 5. Tú confía en la Junta. En la 5. Mira que coincide. Yo estoy en la... En la 9. No, yo estoy en la 4 y en la 9. Enfócalo. Está en la 5 y en la 10. Enfócalo. Tú confía en la Junta, Jeffrey. Bueno, yo te di mi respuesta. Ya, ya, ya. No te metiendo tu cosa. Está bien. Está bien. No quiero meter a Jeffrey al medio. Quiero decirle... Pero tiene tu reserva, ¿verdad? Claro, claro. Quiero decirle a la gente que valoren esta propuesta. Que valoren la propuesta de Jeffrey Smith. Jeffrey Smith es un joven, no porque sea de un sector popular, sino porque ha sido un joven que se ha dedicado a desarrollarse y se ha dedicado a dar lo mejor de él para la gente. Les repito a todo el joven, es hora de votar con ilusión. Y votar con ilusión es volver a creer. Vamos, vamos a hacerlo realidad. Gracias. Excelente, muy bien, muy bien. Por acompañarnos. La juventud. Madrid y yo. Madrid y yo. Excelente. Porque son tres heredores. Adelante, la juventud. La juventud que tiene valores que no se venda. Que no se vende. El transfugismo político. Debemos de erradicarlo. El candidato de un partido contrario. Y la diversidad y la discusión y el ponernos de acuerdo en proyectos por el bien de esta sociedad y que sean bienes colectivos, no para mí, ni para ti, ni para el colectivo. Nos ponen la condición que también yo como candidato, reconocer en ti esas virtudes. Muy bien. Excelente. Bueno. Tuya experiencia mezclado ahí. Así es. Vámonos a la... A WhatsApp. A WhatsApp. Vamos. A WhatsApp.